En nombre del decimoprimer Congreso Nacional de Minería, Juan Amin, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Piura del 22 al 26 de agosto, va a mis saludos muy cordiales a todos los ingenieros del país, en especial a nuestra querida institución, el Instituto de Ingeniería de Minas. Quisiera que todos los ingenieros tengamos presentes que la labor que venimos haciendo nosotros es en beneficio no solamente de la actividad minera, sino del país. La minería es un polo de desarrollo donde se presentan muchas dificultades, pero son pocos los que entienden y comprenden que sin minería no hay país, no hay mundo. Por eso nuestro nombre es la minería somos todos. Y aprovecho esta oportunidad una vez más para saludar y felicitar al Instituto de Ingeniería de Minas por su aniversario, por celebrar esos 20 años en donde se lanzó la primera piedra para poder construir. Se inició con el terreno a través de Víctor Raúl y San Aguirre, en donde en esa época, siendo más joven, formé parte de esa directiva. Hoy en día me siento sumamente grato el ver que amigos, porque no solamente son ingenieros, son amigos, han sabido construir y dar de ellos lo que mejor pueden dar. Y eso es algo que amelita tener un reconocimiento y una felicitación con Amin. Por eso felicita a la directiva del Instituto de Ingeniería de Minas y a todos los presidentes que han pasado por este logro tan loable para todos nosotros. Quisiera felicitar a la directiva de Antonio Samanigo que sale y a la vez por todos los trabajos que ha hecho, por ese gran esfuerzo que no es fácil, pero que lo hacen y lo hacen con vocación. Y a la vez felicitar a Víctor Hobbins, un joven que tiene una tremenda experiencia y una tremenda oportunidad. Y eso es lo que nos llena de mucho orgullo, de demostrar que el profesional es capaz de lograr muchas cosas. A través de Víctor Hobbins, felicito a todos su punta directiva y que tenga él presente que nosotros, los que estamos en el llano, somos soldados a servicio de nuestra profesión. Y que cuente con todo nuestro apoyo. Bueno, a mí se siente muy orgulloso y contento de que hoy en día la conducción del Instituto esté en muy buenas manos.